chicos hay una actividad física que recomienda la universidad de harvard para toda tu vida a ver cuál es cuál es cuál caminar una actividad física si caminar o nadar debe ser sí andar en bici digo saben que recomienda harvard el tai chi tai chi pero la puta me encanta el tai chi es una modalidad ejercicio suave es lo que hacen la gente grande en las plazas en los parques hacen como movimientos de abren sus manos en cámara lenta de concentración apúrate me dan ganas o asustarlos no puedo ni yoga ni tai chi ni no bueno deberías ya lo dice harvard en las plazas en la época que estaba santi con el primer masterchef me mandaron a las plazas que yo y ahí me puse en aparte medio de pandemia puse en contacto con un montón de actividades que no yo ni sabía que existían y ahí conocí el tai chi me encanta mí el tai chi es una antigua tradición china que pasó de ser exclusivamente un arte marcial a tomarse como una alternativa para entrenar el cuerpo y la mente se claro es como una especie de como enfermer un yoga también es una forma suave de combatir el estrés claro pero más como un arte marcial si el nacho seguro lo hizo no 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 hice hice tan sudo lo hacía lo hacía acá en la esquina en kirchner costa una placa dos clases fue no fui un par de meses después de que me cagaron a trompadas en el abasto que conté el otro día dos personas bueno después de eso arranque y el tan sudo que también no pero es defensa no tan sudo es una defensa personal para de pies de cuando como creo que todos los pibes siguen al lado de mi casa cuando no va a tardes marciales sudo nunca le gusta el guillo tu hijito lo mandaste ya todavía no si está aprendiendo a caminar el chico cómo lo va a mandar a dos años todavía me parece que no lo va a mandar todas las actividades siempre son de a partir de los tres no es muy chiquito todavía que se los ve chiquitito con los yo quiero ya mandarlo a todos lados que se no está descontrolado bueno no importa por ahí el programa no pero lo que era chiquito y quiere salir todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo a cualquier hora y poner una soga y es de largar algo cuando cuando pasa un tiempo cuando las tirones porque llegó a la venida que santiago en la 9 de julio cuando el personaje que se escucha y al lado de casa se le hacen todos chiquitos nenes y nenas y con él están todos juntos le pregunté a cata a la mía la más grande si quería ir bueno por el momento no porque hace tantas cosas tanta actividad ella se patina se pone y hace tenis todo todo así todos los días después del colegio se van al club me parece una salida no están agotadas llegan todos los días a las nueve de la noche perfecto mientras ella lo disfrute y se le y se levanta qué hora a las siete a las siete menos cuarto seis y cuarenta y cinco y se levanta fácil no pero pero todos los chicos todos los chicos chicos los míos se agarraban a la pata de la de la cama de la cama se levanta antes y muchas veces se ponen despertados y salió la madre salió como yo el primero que está en el colegio bueno el tai chi es una modalidad ejercicio suave relajada ayuda a mantener la cabeza en equilibrio de la concentración mental da fuerza flexibilidad de equilibrio también físico mental como dijimos es súper recomendable ahora qué nos da además de todo esto el tai chi que nos da resistencia muscular control de problemas respiratorios y librio aumenta la capacidad aeróbica equilibrio por supuesto disminución del estrés alivio del sistema nervioso el mejor funcionamiento intestinal quién anda mal de la panchota acá estamos bien creo no bebé yo tenía problemas mejora la circulación de la sangre alivio para el insomnio y las migrañas es bueno para todo hacer eso a mí me da claro cuando no conoce una paciencia cuando no conoce viste que lo ves como de afuera me da un poco de risa a mí me la gente hace como que es como si hiciera un karate pero en cámara lenta pero es mucha concentración equilibrio todo por eso debe tener tantos beneficios saben que otra cosa me da risa el que vieron los que caminan como cagados sí 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 con el traste fruncido a mí es una carrera apretada media media de marina olímpica carrera de marcha claro me encanta es como que se cierran el culo con los cachetes claro es como si vos decís te faltan los bracitos y te pica el culo perdón sí 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 porque viste que van como con la colita la colita como caída como me gusta y repito en la película clásica creo que con rock hudson camina no corras justamente sobre que aparte de lo que andaba así por la aciclada bueno no andaba así no andaba precisamente que ganarás o rojas o más hoy sí en la serie pésima de las peores y demás muy mala y es la historia de él como empezó y qué sé yo pero la vida tan atormentada sí pero tengan otra época costi podría haber hecho otra cosa el personaje de la gasolinería me encantaba el de él el dueño de la gasolina es un señor que manejaba la prostitución la droga todo ché me corregó no era rock era cari gran cari gran bebé qué guapo ché yo le estoy hablando de tai chi estamos hablando de las disciplinas y de nadie ha hecho además de nacho que ha hecho todo ha hecho yo fui a taekwondo llegué mucho cuando daba el el examen para ser no para ser cinturón azul dejé yo no era tampoco era hice cinturón blanco cinturón amarillo primera punta azul segunda punta azul y de ahí aquí